en esa misma línea en la misma línea de quitarles lo robado yo creo que el gobierno que viene tiene la intención creo es que el gobierno que viene tiene la intención de quitarles de hacer justicia sin vendetta sin porque hay gente que cree que lo que viene es una venganza yo no creo que lo que viene es venganza con nadie es justicia eso es lo que yo creo ahora si no hay eso justicia entonces ustedes pueden estar seguros que todo ese potencial del pueblo dominicano marcha verde la gente de la bandera marino zapete altagracia salazar uchi lora y toda la misma gente que siempre ha hecho el mismo periodismo que ha estado comprometido con la misma cosa seguimos comprometidos con las mismas cosas y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho así es que como decía altagracia salazar en un programa más reciente la gente que está locos porque nos igualemos los que creen que nosotros aspirábamos a hacer bocinas a hacer lo que ellos eran se equivocaron alta gracia que sabe mucho de de esos no son proverbios sino dichos populares dice no somos caimanes del mismo charco no lo somos nosotros no andamos en búsqueda no nosotros hemos sido profesionales que hemos trabajado que hemos vivido digna y decentemente y que hemos envejecido con dignidad y moriremos con dignidad no tengan la más mínima duda pero al que crea a no que se acabó marcha verde que se acabaron los jóvenes de la bandera que se acabó la lucha no la lucha no se acabó apoyaremos todo lo que el gobierno haga para que haya justicia y si el gobierno no quiere hacer justicia haremos eso que dice marcha verde ahí mírenlo ahí mírenlo y nos vemos mañana Gonzalo Castillo Terrero ex ministro de obras públicas y ex candidato a la presidencia de la república durante su permanencia en el ministerio su riqueza aumentó 359 millones de pesos entre abril y septiembre del 2019 dio contratos de grado a grado a suplidores de asfalto por más de 11 mil 500 millones de pesos y 14 millones de dólares aparecen 34 contratos otorgados a empresas vinculadas a su persona Gonzalo Castillo Debe ir a juicio Debe ir a juicio Debe ir a juicio Es que tiene que ir a juicio Y Debe ir a juicio Unos Unos